¡Suscríbete al canal! En la página oficial de Scott Cawton, mostrando, a diferencia de los anteriores de Assers, a un gorro morado y un corbatín, muy similares a los que usa Freddy Fazbear. Al ser iluminada la imagen, en la parte inferior derecha, se puede observar la frase PROPERTIO FF. R propiedad de FR. R, y se puede notar que entre las letras F y R hay un gran espacio, probablemente ocultando el nombre de la compañía a la cual pertenecen estos artículos. En mi opinión la frase puede ser FREDBEAR'S FAMILY DINNER, a lo cual pertenecen estos objetos ya que al conjugar estos si puede ser con las letras faltantes. También se puede observar un reflejo de algún animatronic, mis teorías de quien puede ser son, Golden Freddy o Freddy Fazbear. Bueno amigos y amigas de Youtube, nos vemos en otro vídeo, recuerda suscribirte para que no te pierdas de nada sobre Fight Nings at Freddy's 4 el último capítulo, nos vemos cuídense.